¿Y se acuerdan del tiburón? Pues lo soltaron libre, pero en arena. Le hacía falta agua. Y de repente, empezó a lloviznar. Entonces le cayó una gran pez y se lo devoró dentro, aún en la arena. ¡Mmm! Tenía mucho hambre la pescadita. Y entonces llegó el rescate. Le transportaron y le hicieron su propio santuario. Y le consiguieron su tiburón. Otro tiburón. Un tiburón muy picudo. Muy salpicudo. Y muy, pero muy. Y también duro.